Hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí a La Mar de Rico, yo soy Marta y hoy vamos a hacer una recetita con berberecho. Vamos a hacer berberecho a la marinera. Lo primero que vamos a hacer es coger los berberechos, echarnos una fuente con agua fría y un poquito de sal. Le vamos a dejar media hora para que vaya soltando la arenilla que vaya teniendo. Así que comenzamos ya a poner nuestro berberecho en agua. Pues ya añadimos el agua y añadimos la sal. Y ahora sí, la vamos a dejar media hora en el frigorífico hasta que suelte toda su arenita. Mientras tanto, vamos a decirte los ingredientes que necesitamos para hacer esta receta. Bueno, pues los ingredientes que necesitamos para esta recetita es una cucharada de harina, perejil fresco, 5 o 6 dientes de ajo, una cebolla, sal, medio vasito de vino blanco, un poquito de peventón, puede ser dulce o picante, y medio vasito de caldo de pescado. Así que comenzamos ahora ya sí a hacer nuestra receta. A continuación vamos a cortar la cebollita y los ajitos en trocitos pequeñitos. Bueno, pues ya tenemos la cebollita y nuestro ajito cortadito en pequeñitos. Así que ahora vamos a empezar ya a hacer nuestro refrito. Vamos a echar aceite de oliva virgen extra a nuestro sartén. Esperamos que caliente y le añadimos ya nuestra cebollita y nuestro ajito. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es añadirle ya el aceite de oliva virgen extra. Unas 3 cucharadas. Esperamos que caliente y añadimos los ajitos y la cebollita. Vamos a ir ya añadiendo la cebollita y el ajito. Y ahora vamos a esperar unos 15 minutitos que se haga bien nuestra cebolla y el ajito, que se poche bien. Vale, durante unos 15 minutitos. Que vamos a esperar que pase el tiempo. Bueno, pues ya ha pasado el tiempo, así que a continuación le vamos a añadir la cucharita de harina. Así que añadimos la harina. Y ahora removemos durante un par de minutitos para que la harina no se quede cruda. Así que vamos removiendo un par de minutos. Pasado ya el tiempo, a continuación añadimos el pimentón dulce o picante. Y seguimos removiendo y mezclando bien todos los ingredientes. Vamos a añadir una hojita de laurel, pero esto es opcional, ¿vale? Y seguimos mezclando bien. Bueno, pues ahora vamos a añadir el medio vasito de vino. Y le vamos a mezclar durante un rato que se vaya reduciendo el vinito. Así que removemos bien, vamos removiendo hasta que el vino reduzca. Bueno, pues ya lo tenemos ya bien mezcladito. Y ahora añadimos ya los berberetos. Bien, he escurrido anteriormente. Añadimos ya el caldo de pescado. Ahí, mezclamos. Añadimos la sal. Y ahora sí, lo tapamos y dejamos que los berberetos se vayan abriendo poquito a poco. Así que lo cubrimos y esperamos. Bueno, pues ya tenemos listos nuestros berberetos. Ahora le vamos a añadir ya el perejil que hemos picado previamente. Añadimos todo el perejil. Mezclamos ahora bien. Esperamos un par de minutitos más y listo. Así que vamos a remover. Ahora mezclamos bien el perejil. Y ahora sí, esperamos un poquito más y listo. Bien. Bueno, pues ya tenemos aquí listos nuestros berberetos. Lo vamos a apartar. Lo vamos a dejar reposar. Y lo voy a colocar en un plato para que veáis cómo ha quedado nuestro berberetos en un suplatito. Así que nada, vamos a esperar a reposar un poquito. Pues mirad, ya ha reposado. Qué pinta tiene nuestro berberetos a la marinera. Mirad qué rico. Y ahora lo voy a colocar en un plato para que veáis cómo queda en un plato. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestros berberetos en el plato para que lo veáis y veáis cómo queda en el platito. Y nada, como siempre os digo, espero que lo hagáis en casa. Me comentéis si os ha gustado. Y desde aquí os mando a todos un fuerte besito. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.